Continuamos durante la pausa comercial hablando acerca de estas cosas que suceden y que no tenemos que avergonzarnos de ellas. Creo yo que deberíamos de empezar por comprender que una persona que tiene una adicción tiene un problema que no reconoce. Son inconscientes, ni siquiera saben exactamente en qué momento necesitan eso, pero es algo que los supera, los rebasa, ¿no? ¿Es cierto? Claro, lo que platicábamos ahorita en el corte, creo que todos están enfocados hacia el mismo objetivo que tienen, pero jalando de maneras diferentes. Y el problema radica en que Leonor no ha aceptado que tiene una adicción. Necesita ayuda. Y nosotros estamos aquí para dársela. Ahora, ¿qué ayuda estamos dispuestos a darle a Leonor? Primero, pues obviamente que acepte ir con Rubén a un centro de rehabilitación donde no va a tener acceso ni Salvador, ni Ezequiel, ni absolutamente nadie. Donde tú vas a recibir la atención que necesitas para salir de ahí limpia y mantenerte limpia, ¿correcto? Nada de lo que te tengas que avergonzar. Lo hacemos por amor a ti y dirás, esta vieja loca. No, sí. Yo soy capaz de amar a un ser humano que no conozco. Claro. Porque así tenemos que vernos. Tenemos que ayudarnos. El motivo es ayudar, Rocío. Y aquí también para sus ambos hijos, ¿no? Así es. Tendrían la ayuda 100% dentro de la institución. Podemos trabajarlos de una manera psicoterapéutica. Claro. En específico e individual y sí platicar con Leonor. No creo que sea necesaria una contención, pero sí encaminarla a un modelo de desintoxicación, porque ya tomó como modelo de vida el alcohol. Así es. Una botella diaria, eso es en verdad un foco rojo. Muchas familias en este tipo lo viven, Rocío. Y como siempre, la verdad, algunas personas que ahorita están en la clínica te mandan saludos, te dan el agradecimiento de que se encuentran al día de hoy en un proceso de sanación y de limpieza. Y este modelo encaja de una manera perfecta. Nosotros pues becamos a Leonor y a toda tu audiencia. Si tú no los permites nuevamente regalar cinco becas, cada que nosotros venimos regalamos cinco becas a toda tu audiencia. Marcar al 562448 3261, por favor, con Rodrigo Monter. Y él les asignará las becas y sobre todo ustedes tres, pues son bienvenidos y becados por el programa de Rocío. Ahora, ¿aceptas la beca? Sí, Rocío. Gracias a Dios. Y así voy a recuperar a mis hijos. Gracias a Dios. A ver, mira, Leonor, primero, que quede bien claro. Primero, la que se tiene que recuperar eres tú. Totalmente. Después de ahí, lo que viene es miel, lo que va a escurrir. Lo que yo vi aquí no fue nada feo. Al contrario, fue algo muy lindo. Pero tú también tienes que ir con Irene y trabajar muchas cosas que están equivocadas, mi vida. Porque tú me ves feo a mí. No. Soy heterosexual. ¿Por qué no me ves feo? Es que yo no te veo feo a ti. Respeto. Tolerancia. Es lo que tenemos que tener en la vida. Amor, respeto y tolerancia. Se oye como que muy simple, pero a ver, prácticalo. Ahora, Salvador, te lo dije y te lo vuelvo a decir públicamente. Puedes tener cinco esposas, pero una sola madre. Pero es cobarde. No, no lo es. Porque le falta mucho el respeto a mi mamá. No, no es cierto. Sale adelante solo, sale adelante el día de hoy. El día de hoy yo vivo con mi esposa, tengo a mis hijos. Pero lo tienes todo por mi mamá. Tiene la pena ser gay y me dices que no me doy cuenta, pero mira, se te nota lenguas. Pero es mi problema, se los traigo a los solos. Pero no me da pena. ¿Te avergüenza tener un hermano que sea gay? Es que a mí lo que me da, sí, me intuye de que lo niega, o sea, se le vea lenguas que es gay. Él lo asume, te pregunto, a ti, Salvador, ¿te avergüenza tener un hermano que sea gay? Pues la verdad es que ya, mira, no. Es que son mandilón porque... Muy su onda, muy sus cosas. Y te voy a decir por qué. Porque quienes no reproducimos, yo ya tuve a mis hijos. Pero si Dios me permite tener nietos, yo no estoy exenta de poder tener un hijo gay o una nena lesbiana como tú no lo estás con tus hijos. Pero a mí lo que me enoja es de que me lo niega. O sea, que dice que no es gay. Nunca te lo he negado. ¿Eres gay o no eres gay? Sí, soy gay y nunca se lo he negado. Bueno, admitido. Ahora, tu mamá, es el tema que más me interesa contigo. Porque tú no puedes estar enojado con la vida y hacerle un favor a tu mamá de que vaya y le dé de alimentar a tus perros para que tú le des una lanita y se la gane. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Salvador, eso es denigrante para una madre. ¿Sabes cómo me di cuenta, Rocio, que mi mamá realmente tiene un problema? O sea, te voy a platicar. En el bautizo de mi hijo, ella se pone bien mal, o sea, como si es su costumbre, siempre me arruinan mis fiestas, siempre hasta me dejan mal con mis amigos, me da pena. Ya me sé toda la historia y hasta más de lo que me puedes platicar. ¿Por qué crees que no quería venir? ¿Por qué no tengo por qué venir a dialogar? Pero ¿por qué no le deshace a Rocio? Yo sí quería que vinieras. Pero ¿para qué? Si ella no entiende, yo le brindé la ayuda y no quiere. Salvador, ya se la brindamos nosotros. Y ya aceptó. Está aceptando en su cara de ustedes. Imagínate, quita el día de mañana, regresa lo mismo. Señor, tenle fe, es tu madre. Te pregunto. Si nos das chance de que te demostremos que tu madre se va a rehabilitar, ¿cambiarías tu forma de...? Primero que se dé chance ella. No lo va a hacer. Primero que se dé chance ella, ¿no? Pero ¿nos das chance de demostrártelo? Claro, sin problema. ¿Regresarías al foro para saber que tu madre se rehabilitó? ¿No lo va a hacer Rocio? Pues, la verdad es que dudo mucho, Rocio. Ya viste, te dije. He tenido mucho conflicto. Por Sandra. ¿Yo te caigo mal? Pues, la verdad es que eres una persona que le trata de ayudar a la gente, pero para mí siento que estás perdiendo tu tiempo con esta señora. Es tu mamá. Es tu mamá. ¿Puedes hacer un trato conmigo? Pues, sí, está bien. Aquí nos vemos y muy pronto. Muy pronto. Gracias, Irene. Gracias, Rubén.